Iniciamos con el detalle de la información presentándole el balance final de las emergencias atendidas durante las vacaciones. Las autoridades que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil reportaron un incremento de incidencias. Quería abrigo con el reporte. Las vacaciones agostinas finalizaron con un incremento significativo en las emergencias atendidas por las autoridades. 16 personas fueron reportadas como fallecidas por accidentes de tránsito y 4 ahogadas en lagos y sitios privados. Mientras, se registraron 333 accidentes viales y 200 personas lesionadas. En el preciso momento que irrespetamos la normativa vial, se producen incidentes como los que el día de ayer lamentablemente le quitaron la vida a dos personas y han generado lesiones muy críticas en una tercera. El resultado son 200 personas lesionadas, 16 fallecidos. Además, 56 personas fueron detenidas por conducción peligrosa. El viceministerio de Transporte reportó 1.200 operativos más que el año anterior y un incremento de 4.600 pruebas más de alcoholemia que en 2023. La finalidad de detener a los conductores en estado de ebriedad o que circulan a excesiva velocidad, señalaron las autoridades. En la cantidad de detenidos peligrosos también se tuvo un incremento del 12%. En cuanto a los siniestros viales, un 14% de incremento. También las multas, esto es un reflejo de la cantidad de controles que fueron impuestos. Es un 40% más de esquelas que fueron impuestas para esta temporada vacacional. Y las pruebas de alcoholemia, como mencionaba anteriormente, que tienen un incremento del 33%. Durante la temporada de vacaciones, el país recibió la visita de 85.000 turistas extranjeros y de 2.5 millones de turistas nacionales. Sibarlán, el Centro Histórico, la Biblioteca Nacional, el Complejo Turístico del Puerto de la Libertad y el Parque Natural Balboa se convirtieron en el top 5 de los lugares más visitados. Tuvimos unas festividades agostinas en donde hemos superado todos los récords de visitantes en todos nuestros sitios turísticos. Precisamente por tratarse de unas vacaciones más locales y teniendo más oferta turística en el Centro Histórico. Más de 50.000 personas fueron desplegadas durante el desarrollo del Plan Vacación 2024. La unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil se desplegó en 110 puntos estratégicos en 28 playas del país, logrando 68 rescates acuáticos. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Kelly Ábrego para Noticiero Hechos. El Fondo Solidario para la Salud atendió a más de 37.000 pacientes durante el periodo de las fiestas agostinas. Cifras que, según mencionó el director de Fosalud, representan un incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Un pequeño incremento, pero en general, de toda la consulta. No específicamente por fiebre, por tos o por diarrea, sino que en general. Y es un fenómeno porque la población cada vez más quiere ir a lo público. A tal grado que se incrementó ahora, según nos acaban de decir, a más de 81.000 entre atenciones y consultas a nivel de todo el sistema integrado de salud. Y solo Fosalud atendió a más de 37.000 personas. Eso incrementa casi un 13%, entre lo cual siempre pueden haber catarros, siempre pueden haber diarreas, procesos febriles, mordeduras de perros. Pero en general todo eso, los accidentes que también ocurren por la distracción al volante. Y más de 90 locales fueron consumidos por un incendio en el mercado central. Por lo menos así lo detalla la última actualización del Cuerpo de Bomberos, quienes mantienen las investigaciones para poder determinar las causas del siniestro. Y además sostienen que las emergencias han superado a las del 2023. Más de 3.695 incendios han sido atendidos por el Cuerpo de Bomberos durante 2024. Un 17% más en relación al año anterior. En su mayoría han sido en maleza y también se han sofocado 149 siniestros forestales. Estructurales 362 en el 2023, 521 en el 2024, basureros 187 en el 2023, 296 en el 2024, vehículos 278 en el 2023 y 313 incendios en el 2024. Respecto al incendio ocurrido en el mercado central, Solano confirmó que son más de 90 los puestos afectados, aunque detalló que aún se realizan investigaciones para cuantificar los daños y determinar la causa del incidente. Por ahora solo tienen indicios del hecho. Pero nos hacen falta algunos datos para poder determinar con exactitud dónde fue que se origina, cuál fue la causa y cuál fue la fuente. Sin duda, en el transcurso de las horas o de un par de días pudiésemos nosotros tener con exactitud, en vista que los incendios uno tiene que identificar y buscar todas aquellas conexiones de la información que nos lleven a poder determinar esa exactitud. El 2 de agosto, instituciones de socorro fueron alertadas por un incendio de gran magnitud que consumió varios locales del edificio 4 y 5 del mercado central. Muchos de los comerciantes aún están pendientes de su reubicación para poder continuar con sus negocios. Este es un informe de Marcela Rivera. En momentos de tensión extrema, calor y movimiento como la que viven los atletas en estos Juegos Olímpicos París 2024, Rexona Clinical te brinda hasta tres veces más protección para control del olor, porque Rexona no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona. Y hay un nuevo aviso por lluvias en El Salvador, eso debido a una onda tropical que se encuentra desplazando por el Caribe Oriental. Aunque este sistema tiene probabilidad muy baja de formación, va a generar inestabilidad sobre Centroamérica, por lo que se prevé un incremento en los acumulados hasta el 9 de agosto. Se esperan tormentas fuertes durante las tardes y las noches, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento ocasionalmente fuertes. Y a partir de este miércoles 7 de agosto, se tiene un ambiente caluroso y brumoso por el ingreso del polvo del Sahara, el cual podría disminuir hasta el próximo sábado. El Ministerio de Medio Ambiente recomienda evitar actividades al aire libre y sugiere el uso de la mascarilla, sobre todo los grupos más vulnerables como los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Y una ola de calor estableció nuevos récords de temperatura que afectó a varias regiones del mundo. Este fenómeno es impulsado, obviamente, por el cambio climático y ha tenido impacto negativo en la salud y además en la agricultura, destacando la necesidad urgente de medidas para combatir el calentamiento mundial. Nuevamente, las altas temperaturas rompen récord en el mundo y la ola de calor afecta a cientos de millones de personas en sus actividades. El 22 de julio se ha catalogado como el día más caluroso que se haya registrado en la historia. Para los especialistas, los gases de efecto invernadero están modificando el clima. 489 mil muertes relacionadas con el calor ocurrieron entre el año 2000 a 2019, más que por ciclones tropicales. Para el 2030, el equivalente a 80 millones de empleos podrían perderse debido al calor extremo. El 12% de todos los alimentos se perderán por falta de enfriamiento y un aumento anual de un grado Celsius en la temperatura. Esto conduce a un aumento en la pobreza del 9.1. Para la OMS se necesita crear planes de contingencia para reducir el calor, pero sobre todo sembrar más árboles y cuidar la naturaleza para mitigar el alza de temperaturas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. La Reserva de El Salvador denunció a través de redes sociales que delincuentes están utilizando su logo para poder engañar a las personas y cometer estafas. Preste atención. A través de redes sociales, un grupo de estafadores ha tratado de engañar a la población utilizando la imagen del Banco Central de Reserva de El Salvador, donde le hacen creer a las personas que son una empresa de inversión y que si depositan 100 dólares podrán obtener casi 2.000 dólares semanales, por lo que mantenerse alerta ante estos casos de fraude que circulan en redes sociales es fundamental. Carmen dice que vio la publicación, pero prefirió ser cuidadosa y su desconfianza ante estas plataformas asegura que le ha ayudado a evitar caer en las estafas. A veces pasa. Ahí dice que invierte tanto. Por ejemplo, mandan una página, invierte 200 dólares y gana 1.000 dólares. ¿Y cómo va a ganar uno eso? Solo por invertir. Yo creo que eso es pura mentira. Y que tengo que depositar tanto y que tengo que ir al banco. Yo digo las redes sociales mentira y uno dice voy a demandar porque usted me está mandando este mensaje. Sí, pero depósito a esta cuenta el dinero. Algunas personas consideran que ahora las redes sociales se han convertido en la plataforma preferida de los estafadores, quienes utilizan diversos métodos para engañar a la población. Pues sí, si lo he visto me ha tocado vivirlos con mi propio teléfono que me mandan mensajes que se ha ganado premios uno y yo les he dicho pues depósitamelo a tal cuenta y todo eso. No, pero es que danos el número de cuenta tuyo y dicen no, mejor enviamosle normal y yo lo voy a retirar y de ahí es cuando yo he cachado que son estafas que están haciendo. Porque desde el momento que están pidiendo que hagan un depósito es porque no han ganado nada, no que son estafados o están pidiendo números de cuenta para sacarle su dinero y electrónicamente pues lo dejan sin nada uno. Hay muchos casos de que en WhatsApp escriben números desconocidos, entonces ahí es donde se estafan a las personas. ¿En qué otras redes sociales han visto mensajes similares? En Facebook, en Facebook se miran muchos links que no permiten demasiado el acceso a una plataforma segura. El Banco Central de Reserva no ofrece ningún servicio de inversión, por lo que si ha recibido este tipo de información o tiene alguna duda, puede comunicarse al WhatsApp del BCR 7125 6737. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. En otros temas, los casos de COVID en el mundo van en aumento. La situación enciende nuevamente las alarmas de los sistemas sanitarios, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunarse al menos una vez al año. Los casos de COVID-19 están aumentando en todo el mundo. Estos propician el surgimiento de nuevas variantes, con mayor resistencia a las vacunas y peores que el coronavirus. En las últimas semanas, el Sistema de Vigilancia de la Organización Mundial de la Salud advirtió que en 84 países las pruebas con resultados positivos para esta enfermedad rebasan el 10%, pero en Europa el porcentaje es superior al 20%. El COVID tiende a propagarse en climas fríos. Para los especialistas, esta situación es atípica, ya que incluso se han registrado aumento de infecciones en temporada de verano. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, al menos 40 atletas han dado positivo a COVID-19. La OMS le recomendó a los gobiernos crear y fortalecer campañas de vacunación, más que todo a los grupos de riesgo. Por lo menos una vez cada 12 meses. De acuerdo al Ministerio de Salud, en El Salvador, del 31 de julio al 5 de agosto, se reportaron cuatro pacientes positivos al virus. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y solo en la última semana se registraron 270 casos sospechosos de dengue en el país. Esto es una información publicada por el Ministerio de Salud. El director de Protección Civil sostiene que no han bajado a la guardia y que además siguen ejecutando labores preventivas para poder erradicar el zancudo transmisor. Se sigue trabajando, se sigue trabajando en el tema del dengue. Seguimos trabajando no solamente como Sistema Nacional de Protección Civil, sino en apoyo al Sistema Integrado de Salud. Hay que denotar que este es un trabajo en el que el Ministerio de Salud es el ente rector. Se está incidiendo mucho en la educación, en la formación de talentos humanos, pero también en la visita casa por casa a fin de identificar cuáles son las zonas en las que se está teniendo mayor índice del arbario. Creo que no está de más insistir o reiterar en las recomendaciones. Hay que limpiar, ¿verdad? Pilas, barriles y cualquier depósito que utilicemos para colectar agua. Y la Dirección de Obras Municipales cuenta con 400 nuevas bombas termonebulizadoras, sumando 700 en total para realizar campañas de fumigación y combatir al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Son más de 5.000 miembros de la DOM los que se desplazarán a nivel nacional, por lo que incluso contarán con el apoyo de 100 vehículos que fueron utilizados para el desplazamiento de censistas. Hasta la fecha, la DOM ha intervenido más de 441.000 viviendas en las que han realizado limpieza, abatización y fumigación. Hemos incorporado también nueva tecnología. Tenemos algunas bombas que son más modernas y trabajan no con termonebulización, sino que solo con nebulización, trabajan como en frío. Y eso también nos viene a decir que la DOM quiere estar a la vanguardia en la última tecnología para poder combatir esta enfermedad. Estamos hablando de más de 700 brigadas que están trabajando al mismo tiempo desplegadas en todo el territorio nacional. Y esto pues nos está dando muy buenos resultados en el tema de bajar los índices de dengue que estamos teniendo en nuestras diversas comunidades. No más información, gracias a Mave, porque el consumo de las drogas y además el alcohol continúa siendo de preocupación para las autoridades del sistema de salud. Según menciona, las atenciones por adicciones ha incrementado este 2024. En el mundo, más de 3 millones de personas mueren anualmente por el consumo de alcohol y drogas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En El Salvador, el sector público ha visto un incremento de atenciones por adicción en lo que va del 2024, según detalló el director de Fosalud, Carlos Núñez. Hemos ido incrementando más pacientes porque creo yo que con la promoción que nosotros hacemos como institución y como sistema integrado de salud es eso, salvaguardar la vida de la población y decirle que hay una institución que vela por este tipo de flagelo a nivel nacional. Dependiendo del nivel de adicción y el tipo de sustancia que ingiera, así será el tratamiento que se le brindará para su rehabilitación. Procedimientos que según el funcionario pueden tener una duración de hasta más de dos años. Se le hace una evaluación para ver por qué nivel anda de adicción. Realmente si un tratamiento puede durar desde dos meses hasta dos años y ahí se va clasificando. Tanto los alcohólicos tienen un tipo de tratamiento, los fumadores son otros y los que tienen drogas son otros. Entonces conllevan toda una sistemática para que la persona empiece a dejar la adicción. Fosalud cuenta con siete centros de prevención y tratamiento de adicciones a nivel nacional, donde brindan toda la atención para rehabilitar a aquellas personas que buscan dejar las drogas, el tabaco, el alcohol o a estupefacientes. Si usted está interesado, únicamente se debe acercar a los centros o comunicarse con Fosalud para iniciar con el procedimiento. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Por primera vez en décadas en Mexicanos no hubo desfile del Correo en el inicio de sus fiestas patronales. El Ahora Distrito oficialmente tendrá festividades del 10 al 15 de agosto y no dos semanas como era la tradición. Con una alborada amaneció mexicanos de San Salvador Centro y una repartición del tradicional atol chuco. Es el antesala de las fiestas de ese distrito. Inician el sábado 10 hasta el 15. Quienes madrugaron por su atol dicen que estas tradiciones se mantengan. Bueno, para mí pienso que está bien porque en especial es una bebida que es tradicional en nuestro país. Y no creo que no todos lo hacen, ¿verdad? Y bueno, para mí está bien. Se ve bastante bien que las tradiciones no se olviden más de aquí en la San Camino. Mientras que otros tienen muchas expectativas de las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de Asunción. Tomando en cuenta que hoy son un distrito de San Salvador Centro. Bueno, nos han comentado de que a partir del sábado 10 van a haber muchas sorpresas. Normalmente las fiestas eran un poco más tranquilas, pero hoy van a traer un carnaval, va a haber una discoteca, va a haber desfiles, va a haber muchas cosas bonitas. Ya vienen las fiestas de mexicanos, sí, aquí la estamos esperando. El director de distrito detalló la agenda de las fiestas, adelantó que todas las costumbres de mexicanos seguirán siendo parte de estas celebraciones. También nuevamente en honor a la Virgen de la Asunción. Durante la gestión del alcalde Mario Durán también ha preparado unas festividades, una celebración que van a iniciar a partir del 10 de agosto, con el tradicional desfile del Correo, hasta el 15 de agosto. Las festividades y todo lo que es propio del distrito se mantiene e incluso se está reforzando. Las fiestas dan inicio al 10 de agosto con el desfile de Correo, que en esta ocasión recorrerá por la segunda calle Poniente hasta la avenida Juan Averle. Estará cerrada durante ese lapso de tiempo. Un informe de Moisés Bonilla. Los juegos mecánicos de Cibarlán estarán disponibles para el público durante el mes de agosto. Los precios de la rueda se mantendrán y además en la presencia de agentes del CAMI Policía. Sin embargo, la zona ya no estará habilitada para los vendedores de comida para que usted tome nota. Vamos a tener en el transcurso de este mes, así que vamos a poder seguir celebrando aquí y vamos a seguir dando premios a través de nuestras redes sociales en las diferentes áreas. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Tengan precaución, por favor, en las principales calles del país. Recuerden que hay advertencia por lluvias según las autoridades de protección civil y esto implicaría que en las primeras horas y, por supuesto, en lo que resta de la noche y la madrugada, vamos a tener tormentas con actividad eléctrica incluso. Buenas noches. Buenas noches.